Oferta académica desde el SENA en programas técnicos y tecnológicos, plazo de inscripción hasta este domingo 26 de mayo. Una oferta de 10 cursos tecnólogos, los cuales la inscripción y los requisitos que se necesitan es haber finalizado el bachillerato, como también 18 cursos técnicos, los requisitos es haber finalizado noveno grado. Diversidad de cursos hacia todas las áreas. Entre los cursos tecnólogos que nosotros tenemos en este momento está gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión bancaria y financiera, procesos administrativos en salud, en mercados, en producción ganadera, en gestión de recursos naturales, en diseño e integración de automatismos mecatrónicos. Esto para cursos tecnólogos. De igual manera para cursos técnicos tenemos en asistencia administrativa, en recreación comunitaria, en gastronomía, en panificación, en mantenimiento de motores a gasolina, en proyectos agropecuarios. Las inscripciones a través de la página web www.senasofiaplus.edu.co. Cada programa contará con un cupo máximo de 30 estudiantes.